Primero la primicia, la primicia es Tienes siendo yo por ti Vamos con esta primicia Marquito quiere que la acaricie tonicito Y aquí están Los nuevos nuevecitos La boya para el rique Los charnices La Columbia Me desciendo yo por ti Pena porque te me das Pena porque yo te he dado Mi cariño y mi bondad La pena me matará Si no te haces a mí Yo que te creí tan buena ¿Por qué me tratas así? Niña, buena ¿Por qué no vienes a mí? Niña, fuerte Yo sin ti no sé vivir Penas siendo yo por ti Penas porque te me das Penas porque yo te he dado Mi cariño y mi bondad Penas siendo yo por ti Penas porque te me das Primicia, primicia Yonisín Penas siendo yo por ti Penas siendo yo por ti Penas porque te me das Penas porque yo te he dado Mi cariño y mi bondad Mi cariño y mi bondad La pena me matará Si no regresas a mí Yo que te creí tan buena Penas porque me tratas así Niña, buena ¿Por qué no vienes a mí? Niña, fuerte Yo sin ti no sé Yo sin ti no sé vivir Penas siendo yo por ti Penas porque te me das Penas porque yo te he dado Mi cariño y mi bondad Penas siendo yo por ti Penas porque te me das Penas porque yo te he dado Mi cariño y mi bondad Mi cariño y mi bondad Penas porque te me das Penas porque yo te he dado Penas porque yo te he dado Mi cariño y mi bondad Mi cariño y mi bondad Penas siendo yo por ti Penas porque te me das Los huevos, huevos, nuevecitos Y ahora Aquí está el éxito consagrado El amor de Pablo Enrique Y para la cámara de Johnny Pim Esto es nuestro amor Nuestro amor ¡Curro! ¡Qué rico! La gente de Cajocartilla Para Johnny Pim ¿Qué más no pretende que regresas a mí? Este amor murió, todo terminó Si te quise con el alma y mi vida yo te di Ya por amor solo perdí, enamorándome de ti ¿Qué más quieres que te dé? Si te doy un amor te di, tu amor ya tengas estar Nuestro amor se terminó Si te quise con el alma y mi vida yo te di Ya por amor solo perdí, enamorándome de ti ¿Qué más quieres que te dé? Si te doy un amor te di, tu amor ya tengas estar Nuestro amor se terminó Te quise con el alma, hasta mi vida yo te di ¿Qué más quieres tú de mí? ¿Por qué me tratas así? Nuestro amor murió, party de la cumbia Hey, ahí, así, así, ahí, ahí Para consejo En manos pequeños, regresarán a mí Nuestro amor murió, todo terminó Si te quise con el alma y mi vida yo te di Ya por amor solo perdí, enamorándome de ti ¿Qué más quieres que te doy un amor ya tengas estar Nuestro amor se terminó? Nuestro amor murió Nuestro amor murió Ya todo terminó Si te quise con el alma y mi vida yo te di Si te quise con el alma y mi vida yo te di Tiempo hermoso yo perdí, enamorándome de ti ¿Qué más quieres que te doy un amor ya tengas estar Nuestro amor se terminó Nuestro amor murió Tiempo hermoso yo perdí contigo Tiempo hermoso Ahora Nuestro amor murió Buenas noches, tiempo hermoso Esto es La gente de Tiempo hermoso Con sabor Y ahora Esta es la primicia Cuando pienso En ti Recuérdame contigo Cuando conocí el amor Me sacan las heridas que dejó Y a veces vi Cuando te perdí Buscaba en mi almohada siempre tu valor Me ahogaba muy adentro este dolor ¿Dónde estás? Mi amor Cuando pienso en mi amor Tu cuerpo en mi cuerpo vuelvo yo a sentir Cuando pienso en ti Recuérdame la noche Recuérdame la noche sufrir Sí, 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 sí Cuando pienso en ti Mi perro este dolor no siempre vive en mi Cuando pienso en ti Recuérdame la noche sufrir Cuando pienso en mi amor Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Cuando te perdí, buscaba mi hermana, siempre tu valor Te ahogaba muy adentro a este dolor, ¿dónde está mi amor? Cuando pienso en ti, tu cuerpo en mi cuerpo vuelvo yo a sentir Cuando pienso en ti, recuerdo aquella nombre sin ti, sin ti Cuando pienso en ti, mi enfermo es de dolor, que siempre vive en mi Cuando pienso en ti, recuerdo ese hombre que yo fui, que yo te di Cuando pienso en ti, mi amor, se lo puedo pensar así Recuerdo aquellas noches hermosas que pasamos tú y yo Cuando pienso en ti, tu cuerpo en mi cuerpo vuelvo yo a sentir Cuando pienso en ti, recuerdo aquella noche sin ti, sin ti Cuando pienso en ti, mi enfermo es de dolor, que siempre vive en mi Cuando pienso en ti, recuerdo ese hombre que yo fui, que yo te di En mis días y en mis noches, solo pienso en ti Solo puedo pensar en ti, porque me tuve que pensar esa vida Ahora, ahora dime tú, que hago con tu amor, que hago con mi dolor Y solo sé pensar en ti, yo lo pienso en ti Ese lo quito, ese lo quito ¡Saludábalo! ¡Vistorábalo! ¡Seguridad a la puerta! ¡Salud, salud! ¡Johnny Films! Para Johnny Films ¡Solo provincias! Cuando pienso en ti, la nueva, nueva, nuevecita ¡Sardi de la Gumbia, por favor! Cuando pienso en ti, una canción que se va proyectando ya Para ser la más reclamada, la más solicitada Una canción refrescante para este verano de 2022 Dime, papi ¡所以 también se va un aumento de la tierra! ¡Parece! Pero eso no me cudo